Bueno, Juan Carlos Cortés, Presidente del Consejo Nacional de Acuario de México. Es para mí un placer estar aquí en este evento del Foro Económico Mundial, haber sido invitado por nuestros amigos. Hablar un tránsito inmordial para nuestra región, el tema de la seguridad alimentaria. Hoy tuvimos una sesión importante, donde yo creo que este tema va a ser uno de los elementos más relevantes a futuro en nuestra región. Y va a ser un tema donde se caracterice por tener una alianza público-privada entre el gobierno, los productores del sector privado. Y también, por supuesto, donde necesitamos un nuevo marco de política pública que se adapte a las nuevas características del tema alimentario, de esta crisis que tenemos hoy, en cambio climático y del reto de producir más alimento y de, por supuesto, generar más inversiones en el sector. Entre los tópicos más importantes está el de incorporar a los pequeños productores en nuestro nuevo reto. Y ver a la agricultura no solamente con el tema de producir alimentos, sino también un instrumento para reducir la pobreza y generar crecimiento económico. Ha sido un placer estar aquí en este evento del Foro Económico Mundial.